¡Suscríbete! ¡Entendemos el Navadero! ¡Aquí hay un juego! ¡Encho los goles! ¡Aquí están los llenos de la soledad! Santiago, bien, doscientos. Marinas Pérez, Saúl, doscientos. Chávez, Cortés, Antonio, doscientos. Cortés, Vázquez, Emanuel, doscientos. ¡Y que la hace la venta! ¡Fuerta! ¡Cuál es el Andaian Topia, y qué haremos el ingreso! ¡Cintas da становo maluco! ¡Ni de doscientos, un caballero, y ya sí he disfrutado, pero no ven en cuenta de tu hermano de Daisy. Mira, 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 mira! 팀 los campeones entre la pared, aquí es nuestro canal, con elände loco, hay que con la venta, ¡Ay дос�ruente qualifications! Y arriba con Yolita es lo ideal孩子. ¡Aprostiasaciones! ¡Aprostias, Karly ¡Aprostias! ¡Aprostias!! ¡Aprostias! 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 ¡rada! ¡Aquí está subiendo! ¡Se va a ir! ¡Todo el pichón! ¡Pisamos! 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 ¡Número! 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 El granico Rancho de Campinas, Selección Jaliciense, y muchos ranchos de mucha trayectoria más. Y aquí viene un jiletón, uno de los mejores. ¡Alarga todo el juego de ECA! ¡Maldita la fuerza! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Gracias! ¡Ayúmero! ¡Número! ¡Ayúmero! ¡Equí está la banda! ¡Quién está la banda! ¡Ségano! ¡Gracias! ¡Ajúmero! 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 ¡Equí está la banda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se baila en el negro! ¡Se está sufriendo, despenso! ¡Ajúmero! El tercero, a la la cha pas múderu. ¡Aquí es nuestro hermano! ¡Santificado bonito! ¡Blanco! ¡Buenos ganar! ¡Aquí está! ¡Buenos ganan! ¡Aquí está! ¡Buenos ganan! ¡Aquí está! ¡Buenos ganan! ¡Aquí está! ¡Buenos ganan! 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 ¡Buenos ganan ¡Venga, si se cae! ¡Eso es nuestro chavo! ¡Venga, venga, cuido! ¡Cuido! ¡El barrio va arriba! ¡El diablo va luchando! ¡Sigue la unidad! ¡Eso es un pobre alador! ¡Los del poder! ¡Venga, al aplauso! ¡Venga, venga! ¡Venga, si se cae! ¡Eso es un lado del Rosario! ¡Los papá, rectos! ¡Hasta el derecho! ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Que no hay detenero de gruntos dios! Si Dios le da la acción de allí ¡Venga, venga, detenero Am Census Edition! ¡Echo de los brazos! ¡Alega, limpio de la otra camina! ¡Vaña, reparo! ¡Vaya cabido! ¡Echo de los brazos cabecero! ¡Echo de los brazos! ¡Vaña, limpio de la otra camina! ¡Se va cayó bien el cine de los brazos! ¡Vaña, reparo! ¡Vaña, reparo! ¡Echo de los brazos cabecero! ¡Vaña, reparo! ¡Se va cayó bien el cine de los brazos! ¡Se va cayó bien el cine de los brazos! ¡Vaña, reparo! ¡Vaña, reparo, reparo! ¡Vaña, reparo, reparo, agaracero! ¡Vaña, av branado! ¡Vaña, emparo, reparo! ¡Vaña, aparo, limpio! ¡Vamos! ¡Vamos!